¡Adiós! ¡Adiós! Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. ¡Miku! ¡Vamos! ¿Nino? ¿Estás bien? ¡No lo he hecho! Sí, ¿cómo no? ¿Hablo en serio? ¡Vete al demonio! ¡Adiós! ¡Ay! Como que ya... Como que ya se puso interesante esto. Me dio calor. ¿Me puedo quitar la playera, men? Bueno, ahora sí que comienza el video. Por favor hermanito, ¡pucha de play! No, ¡pucha de mejor otro botón! Ah, entonces, ¿dónde le pucho? Ahí a la derecha, ese güey. Ese, ese mero. No, pues nada, no. Yo digo... Pusieron la cumbia, todos estaban bailando. Dije que a lo mejor yo también. Debo bailar, ¿no? ¿O no debía de bailar, güey? ¡Pues sí, güey! ¡No mames que no ves! ¡Pues sí, güey! No mames que no ves! Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado La respuesta correcta Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso ¿Qué? Bueno, lo intentamos Pero espérate, espérate Vas a flipar ¿En serio? ¿Es neta? ¿En serio? No sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey ¿Por qué es así? ¿Por qué? Ahora te jodes, amigo mío Y de repente pasa lo que tenía que pasar Atentos a esto que viene ahora Porque es sencillamente maravilloso ¿Y cómo se ve? ¿Esa oferta, solo un demente, la rechazaría? ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Algunos centímetros más tarde? Fútaro, ¿no? ¿Eres una maldita decepción? Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca ¿Vale? Es que... Es que son hijos de... Lo siento, es que... Me exité. ¿Qué cosa dijiste? Es que la verdad, es la verdad. Ah, Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. Oye, eso es un insulto para mí. Pero tienes razón. ¡Ja ja 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 ja! ¡Kí ya no lo sabe aún! ¡Pero va a ser mi esposa! ¡Ese debería ser yo! ¿Ah? No tengo todo el día, reina del drama Termina ya Bien, bien, bien Yo lo seguiría hasta el infierno Cha, oilo Como digo Diablos, que suerte tienes Vamos a festejar No, señor, la historia aún no acaba Mames que continúa Sí, aparte creo que ni vamos a la mitad ¿Cómo? No me había dado cuenta, Finn Gracias por decírmelo Mira, mejor para que entiendas el contexto Te voy a contar lo que pasó ¿De qué estás hablando, Alan? Vamos todos a tomarnos un tequilita Porque hoy, hoy mis hermanos Murió el cine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!